Me he quedado doblado, me he quedado todo doblado. Hoy tenemos un regalo, una sorpresa especial para mi gran amigo Spiuk. Atentos porque no se lo esperan ni de lejos. Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos un invitado especial en el día de hoy que le voy a hacer un regalo sorpresa. Está instalando la cámara, ahora lo veremos. Ya, ya está ahí, ya estoy. Ya, ya está, ya está, bro, ya está grabando la cámara. Ah, sí, pero el audio da igual, ¿no? Sí, el audio te lo estoy grabando yo. Ah, vale, vale. Tú grabas de tu cara y tu bonita cara. Ok. Vale, yo creo que ya todos lo estés viendo, no hace falta presentarlo. Si tú quieres decir unas palabras, señor incógnito. Yo lo único que quiero decir es que quieren explotar mi casa y estoy indignado. No, no, no quieren explotar tu casa, te he dicho, tío. Ya que dejas la serie porque tienes un montón de trabajo y estás subiendo copas en Proletar, bro, vamos a hacer una despedida como Dios manda en el próximo capítulo de Brandland y explotamos tus cuatro paredes que estoy ahora mismo viéndolas. Ya voy a llegar ya. Es que además hay que hacer parte un puente o algo para no subir ahí arriba, bro, porque hay que bajar y subir. Son cuatro paredes con mis cofres y mis cosas y mis diamantes. ¡Mira, mira, sube, sube, sube! Me acabo de poner unas puertas y no sé abrirlas. Ah, que son de hierro, ¿no? Sí, tío. No se pueden abrir si no son con... Ya, ya. Pero con un timbre, bueno, da igual. Sí, con una manivela de esas. Que estabas poniendo hasta solo y todo. Sí, tío. Que yo me iba a hacer un pepino de casa. Esta era solo la... ¿Cómo explicarlo? Una chabaluca para guardar las cosas así básicas. ¿Has visto lo que se ha hecho el grande de Sinasi aquí al lado tuya? Sí, lo he visto, sí. Esta es la de Sinasi. Un día estuvimos cavando como dos horas solo para esta cascada que tiene el aquí y el puente, ¿sabes? Muy divertido. Bueno, bro, ¿estás preparado que todos han leído el título? Estoy preparado. Que es una sorpresa y luego te voy a enseñar mi casa, ¿vale? Para que veas la cascada de lava que he hecho. Es que no se viene de aquí de milagro, tío. Había que subir los chum esos. Vale, seguro que estás preparado, ¿no? Yo estoy preparado. Vale, pues tiene que tener la ventana de Discord abierta. La del... Sí, la tengo abierta. ¿Seguro? Sí. Tres. Bueno, espérate, lo voy a enseñar primero aquí, que lo vean ellos. ¡Tachán! Vale, todos mis espectadores ya están viendo lo que te voy a regalar. Creo que te gustará. Supongo que lo pondrás en algún sitio o por lo menos lo utilizarás. ¿Estás preparado? Estoy preparado. ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que es? Estoy súper desconcertado, la verdad. Es como en plan... Tengo curiosidad, pero a la vez es como en plan... Es que no sé qué puede ser. A ver, yo le he dicho... Chavales, es algo que no es de Minecraft. O sea, es de Minecraft, pero no es... Toma, un arco, por ejemplo. No. No, 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 no. Es fuera de Minecraft, pero en el sentido Minecraft. A ver, pues... ¿Estás preparado ya? Venga, di algo, una cosa, da igual, lo que sea. Es que... A ver cómo lo explico. No sé muy bien cómo explicarme. Es como en plan... A ver. No sé muy bien qué puede ser... Sí. Pero a la vez creo que puede ser algo tocho, pero a la vez... Digo, pero qué coño va a ser, si es que... Y además, dices que no es de dentro... O sea, no es una... O sea, no es dentro del juego. Tengo que mirar el disco. En esto no entiendo nada, tío. Venga, nada. Te lo mando, ¿vale? Te lo mando. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Tres. Dos. Uno. ¡Arriba, que va, bro! ¡Arriba! ¡Hostia, la puta santa! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me dice el hermano? Me he quedado doblado. Me he quedado todo doblado. ¿Qué te parece? ¡Qué guapo, chaval! ¿Eh? Con una espada de diamante. ¡Ja, ja, ja, ja! Está chulo, ¿eh? Me he quedado roto, tío. Está chulo, está chulo. Me alegro que te guste. No sé si ya lo utilizarás, el icono... Pero, pero... Para el segundo canal... Si es que me gusta más que mi logo de perfil. De YouTube, casi. Bueno, a ver. Está un poco animado con Minecraft. Pero bueno... Ya, pero está muy guapo, tío. Pues le hice a uno a cada uno y era el último. Le he hecho uno a Spiw. Perdón, a Spiw. A Sinasi, a Sempiterno, a Mister. También está el de... Mira, te voy a pasar otra cosa para que los veas todos juntos. Que también mola... Mola mucho. Que es como el banner oficial. Además, es que me gusta mucho la espada, tío. Y la ropa, tío. Sí, es más o menos tu estilo, bro. Los bracitos... Mira esto, bro. A ver si te mola lo que te estoy poniendo ahora. Está muy guapo, tío. No sé cuál te he pasado. Te he pasado... Ah, el pequeño. Bueno, tengo también uno en grande. Que es este así, más grande, más... Pues eso, para... Para... Es mi banner al final también, de mi segundo canal. Si no lo has visto... No lo he visto. No lo he visto. Bueno, mejor, mejor. Y eso que ha entrado a tu canal, ¿eh? Una sorpresita chula, una sorpresita chula. Una sorpresita chula, tío. Me alegro que te guste, hermano. Bueno, hay que ponerle a ese PNG un fondo. Y eso me lo pongo yo en algún lado, ¿eh? Vale, pues mira. Si quieres, incluso te voy a pasar el PSD. Te apes. Y ya te coges por una esquinita detrás del Nether. O fuera del Nether con el árbol. Que también hay árboles en Brawl. ¿Sabes? Te paso el PSD. Ahí, esperamos. Vale. Espera, el PSD... No creo que se pueda... No, pesa mucho. Te lo mando por email, ¿vale? Pesa mucho, perdón. Pídalo por... No, ya me lo mandará. No te preocupes. Ostras, que se ha hecho de noche. Vamos a dormir. Estamos tres personas. Yo creo que hay durmiendo uno. Si no hay ningún dios... ¿Puedo dormir también? En la misma cama, no. Vale, ya ha sido de... Ostras, ¿has puesto un árbol aquí? Ah, no. ¿Has puesto... ¿Qué has puesto ahí? Nada, madera. Que tenía encima. Vale, te enseño mi casa... Y ya vamos debatiendo qué hacer en el próximo capítulo porque... Tío, bro. Hace falta un par de TNTs. Yo te juro que son simplemente explotar TNTs en un... ¡Eh! ¡Un esqueleto! ¡Me cago en la leche! Bueno, mirad, tío. Oh, pero ¿cómo? Es que... ¡Ostras! ¡No, Kriper! Uy, casi explota, bro. Pero... ¿Les han bufado a los... No, no, no lo sé. No, no, que te he dado yo sin querer. Te he dado yo con la... Ah, vale, 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 vale. Vamos a ver cómo flota el Kriper. Ahí va. ¡Bum! Vale, ve, te voy a enseñar mi torre. Bueno, mi torre y mi salón nivel 11 de diamantes asegurados. ¡Guau! ¿Es eso del fondo? ¡Sí, bro! Tú no te voy a decir a lo que me ha parecido, ¿eh? No te puede parecer a un nepe ni de suerte, hermano, porque es cuadrado. No, 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 no. Entonces, ¿qué? ¿Torre gemela o algo? Sí, tío. Ah, bueno. A ver, está feo, está feo, pero no, bro. Pero está a lo que se me ha parecido. Pero bueno, tampoco pasa nada. Que de los cristales ahí no pasa nada. Y quiero hacer como en una pared todo lava, ¿sabes? Que ahora hay cuatro columnas de lava. Y bueno, Mister y yo hemos hecho la leche, hermano. Es que hace mucho que no te conectas. Dime. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer eso, tío? No, nos metemos... O sea, me meto de vez en cuando. Estoy dos horitas y hago por unos... Unos niveles... Pero que no, que solo la... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está, Spiu? Yo, detrás tuyo, ¿no me ves? Vale, vale. No, por aquí es la entrada a nuestra zona. Esa es la casa de Mister. ¿Te acuerdas que hizo una megacaja o no lo llegaste a ver? Sí, lo vi. La megacaja sí la vi. Pero viste que era ya de cemento, que no era una simple... No sé, porque es que yo no la he visto en vivo. La he visto en algún vídeo tuyo o algo. Ah, vale. Pues ahí la está viendo en vivo. Aunque bueno, desde mi casa se ve que flipa. Yo aquí vine y me maté, ¿no? Aquí, a la izquierda, ¿no? ¿O no fue aquí? No, no fue aquí, no fue aquí. No me acuerdo, hermano. No me acuerdo de aquello. Es que estamos hablando de hace dos meses, ¿no? Sí. ¡Eh, hay alguien dentro! Estoy yo dentro. Ah, vale. Veía una etiqueta y veía a alguien azul. Pero es el caballo. Bueno, pues Mister y yo compartimos parcelas. Bueno, compartimos. Hemos creado nuestras casas y después las hemos perimetrado. ¿Tienes el mapa? No te vas, ¿no? Con los nuevos... No, no lo tengo, no. Bueno, pues hemos pillado hasta el... Bueno, ahora lo ves desde arriba. Se ve súper guay la muralla. Mira, vente. Te enseñé primero el torreón y luego mi salón nivel 11. ¿Fuera? Sí, ya he salido. Ah, vale. Ya que estoy comiendo. Guau, chaval. Pero es que esto es muy alto. ¿Qué te parece, bro? Está chulo, ¿eh? Bueno, y he traído árboles de otras partes. Son abertos. Ten cuidado, no te roces con la lava, ¿vale? Muere. La lava, aunque no lo creas, me defiende de un montón de bichos, ¿eh? Bueno, lo de siempre. He puesto por aquí esto. Ya verás que es chulo, tío. Pasa, pasa, pasa tú primero. Mira qué suelo, bro. Mira qué suelo. Está guay, está guay. Venga, y esto. La entrada zona de abajo. ¿Querés primero zona de abajo o zona de arriba? Hostia, pero si aquí hay clipes, ¿qué me estás contando? ¿Qué dices? Bueno, los matamos. No pasa nada. Si ya mueren de un flecha. No, pero si no es por miedo, ¿por qué te van a agujerear? Ah, no pasa nada. Sí, esto no es importante. Venga, vamos a bajar primero. Venga, vamos a bajar. Esta zona es simplemente de paso, bro. De hecho, es que ya ni bajo por aquí. Bajo por un accesor que tengo. Bajo por un accesor que llega directo abajo. ¿Te acuerdas de esto o no? Ah, ¿a ver? No, no, no me acuerdo de esto. Mi salón nivel 11. ¿No te acuerdas la broma del salón nivel 11? No. Pues mira todo lo que he picado, hermano. Está guay, está guay. Está guapísimo. Mira mi dormitorio principal con una cama de oro y todo. Y aquí como guardas, ¿sabes? Como, sí, como protectores o cosas así. Está gracioso. Está chulo, está chulo. Y aquí lava que puse por debajo con cristal. Agua también que viene. Aquí quería hacer mis aldeanos, pero entró un zombi y los envenenó a todos. Oh, F. Y ahora los tengo que curar. Necesito una cosa del Nether. Ya vamos el martes al Nether. Y bueno, esto no te puedes imaginar. Hay un montón de cosas, hay un montón de habitaciones como esta. No, ya lo estoy viendo ya. La habitación encantada. Por aquí tuviste que venir alguna vez. ¿Cuál? No sé, no sé. ¿Esto no te acuerdas, tío? La mina abandonada. Que nos perdimos. Bueno. Es que yo he jugado poca, en verdad, al final. Bueno, por aquí hemos construido un metro. ¿Quieres verlo? Mira, mira, te lo voy a enseñar, tío. Ven, ven, ven. Coge aquí, coge aquí. Que tengo vagonetas. Voy a dejar esto y luego lo ordeno. Pongo una vagoneta. Sí, pero ponte tú primero, que es que esta vía va a la casa de Sinasi y esa vía va a la casa de Sempi. Te empujo un poco. Hoy me he puesto la correcta entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en la casa de Sinasi está muy lejos. Nos tiramos un minuto, por lo menos, en la vagoneta. Mira, tío, qué guapo, ¿eh? Sí, sí, sí. La vagoneta. Está guapísimo, bro. Y desde aquí te puedes disparar y todo con el arco. ¡Loco! ¡Eh! Me he quedado pillado. No he subido, bro. Tú, le habéis metido aquí. ¿Y ahora qué pasa? Ah, que este ha hecho algo. ¡Qué loco! Sí, hemos puesto nombre y demás. Bueno, ya puedes volver si quieres. Que a mí al subir te he chocado sin querer y he vuelto para atrás. ¿Cómo vuelvo? Volver a subirte la vagoneta. ¿Pero cómo me salgo de la vagoneta? Al shift. Ah, vale. ¡Cuidado que se va sin ti! Pero es que... Espera. ¡No la lies que se va sin ti, eh! ¡Súbete primero al botón de derecho! Espera, espera, espera. Me cago en Dios la que he liado. Se ha ido sin ti, ¿no? La he liado bastísimo. ¿Por qué? Ha roto algo. Bueno, 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 bueno la que he liado. La que he liado, la que he liado, la que he liado. ¿Has puesto agua? Sin querer. ¿Qué dices? Pero cógela. La vida que está liando. ¿Has cogido agua? Que lo he cogido, pero... Ah, que se quita, que se quita. Vale, ya está. Mamá mía. Voy a ver si puedo pararlo o algo, bro. No, la vida que hay liado para una vez que llega esto. La virgen, bro. La virgen. Quita el agua, bueno, ya, hermano. Que le he quitado, que tengo el caldero lleno. Pero si sigue cayendo. Mira que estoy aquí arriba con el caldero lleno. La virgen, compadre, ¿cómo se te ocurre poner agua todos los días y todas las bengalas? Y todas las bengalas. Yo te lo explico. He puesto el... He ido a montarme en el cacharro este, pero tenía el cubo en la mano. He dado un botón derecho para montarme y en vez de montarme, ha echado el agua. Joder, qué movido. Ah, vale, vale, ya se está quitando el agua. Ya vamos abajo. Ya no sé cómo nombrar este vídeo, hermano. Aquí tienes para dos vídeos, bro. Joder, arreglo la chapusa de espío. Pero se ha roto mucho por abajo, a ver. Todo el carril, bro. Es que, tío, yo he hecho el caldero y ha empezado eso a esparcirse. He empezado a ver antorchas moverse y movidas que había en el suelo y he dicho yo, pero qué cojones. Madre mía, la calia. La calia. Pero escúchame, ¿el agua para por abajo? Porque esto no... Sí, he intentado para... Ah, vale, para aquí. Sí, ya se está quitando poco a poco. Vale, vale, para aquí, ni tan mal, ni tan mal. Ah, ni tan mal, ni tan mal. Bueno, ni tan mal, hermano. Quédate conmigo ahora poniendo aquí raíles. Ni tan mal. Sí, que es una liada, pero ni tan mal. Porque tú imagínate que hubiera ido hasta el fondo, ¿sabes? Eh... Bro, mira a ver si has cogido raíles o algo. Y me lo pasas. Sí, he cogido... Mira, te los tiro. Madre mía, han llegado aquí hasta los... Y Mister tenía aquí algo que no sé lo que había hecho. Da igual, tío, se lo dice, sí, ya está, no pasa nada. ¡La culpa es vuestra! Sí, la... No, no pongas, no pongas, que ahora hay que medirla y todo para las antochas de Leston. Pásamela, pásamela, sí, pásamela. Toma. Yo te tiro esto por si te sirve. ¿Esto qué es? Nah, basura. Me la has tirado, ¿no? Vale, espero tener conectado. Sí, sí, sí. Vale, eh... Nada, simplemente te quería enseñarlo y ahora me ha costado un viaje a sobre de tiempo. Eh... ¿Qué te quería enseñar más? Te quería enseñar, bueno, una mina de experiencia que tenemos y esas cosas. Pero te voy a enseñar mi zona secreta. Ven, corre. Voy, 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 voy. Pero si es secreta, bro. Da igual. Se supone que nadie puede ver los directos de los que estamos participando. Mira, si vienes por aquí, entras aquí y esta es la zona secreta. Y mira lo que hay aquí para tu vídeo. Mira, vamos a coger este, ¿vale? El de cuárez. No, 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 no. ¡Que sí, que sí! ¡Hala, no, no, no! Vamos a acabar un poco, los ponemos. ¿Vale, bro? Y a ver qué pasa. Si simplemente es por ver cómo explota la parte del salón que tienes abajo. Ponemos un poco a ver la brecha que abre y eso. Por divertir, ¿no? Voy a intentar hacer un mechero. Mechero, que nunca he hecho un mechero. Perfecto. Eh, tengo que tirar algo. Voy a tirar esto, no vale nada. Vale, mechero, voy a subir otra vez a poner el taberná. Oye, ¿estás en llamada? Sí. Ah, vale, no te he escuchado. Sí, sí, sí. Vale, pues entonces, ¿vamos a hacer eso o no? ¿Sabes qué quieres, hermano? No puedes evitarlo. Yo prefiero no romperla, tío. No puedes evitarlo, no puedes evitarlo. Vale, espérate. ¿Qué nivel eres? Bueno, da igual, si no vas a... Vale. Yo no, nueve. Vale. Chicos, por ahora vamos a dejar este capítulo aquí. Voy a intentar convencer a Spiu para que juguemos un poco con TNT dentro de su casa. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por estar por aquí, Spiu. Nada, muchas gracias a ti por invitarme y muchas gracias por la sorpresa. Venga, hasta el próximo capítulo. Chao. Sinceramente, me alegro que te haya gustado este grandísimo regalo, Spiu. Espero que todos tus suscriptores lo valoren tal y como tú lo has valorado. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Brandland. Tenéis el anterior en la pantalla y toda la lista de reproducción.